En el municipio de García, Nuevo León, 30 niños de la primaria Norberto Noejas o García presentaron ayer síntomas de golpe de calor. Algunos estuvieron a punto de desmayarse incluso. En este plantel han sufrido por los cortes de agua y de energía eléctrica. Ante las altas temperaturas que rondan los 40 grados, la Secretaría de Educación Estatal implementó jornadas semipresenciales. Así, los alumnos solo van a acudir dos horas a la escuela. El resto del trabajo se va a efectuar a distancia. Gracias por ver el video.